Hola, hola mis amigos verdes, el turno de hoy es para un cuento maravilloso, el cual nos va a permitir poder descubrir un poco más sobre nuestros sentimientos, así que primero deben observar atentamente su portada y me van a contar de qué piensan que va a tratar este cuento súper maravilloso. A ver, los escucho. Muy bien, el monstruo amarillo, el monstruo azul, puede ser. Caliente, caliente, vamos por ahí a ver qué más creen ustedes. El monstruo del peinado gracioso, ¡ay! Súper creativo este nombre, puede ser. A ver, ¿qué otro nombre se les ocurre? Los dos monstruos amigos, ¡muy buen conteo! Bueno, mis amores, sin más rodeos, les invito a que observen atentamente que uno de los monstruos está triste y el otro está feliz. Esto es una pista grande para saber cómo se va a llamar este súper cuento. Se llama, ¡tarararán! ¡Monstruo triste, monstruo feliz! Y nos dicen un libro sobre sentimientos. Vamos a descubrir de qué se trata. El monstruo amarillo dice, Abrir regalos de cumpleaños, jugar a la pelota, comer helado, y bailar con mi amigo me hace feliz. Entonces, ¿ustedes creen que este monstruo será el de la tristeza o el de la felicidad? Pues vamos a ver qué encontramos por acá. ¡Ay, una máscara! Pruébate la máscara de monstruo amarillo. ¿Qué te hace feliz? Bueno, mis amores, me van a contar, o más bien le van a contar a la persona que tienen al lado qué hace feliz a los niños del equipo verde. A ver, ¿a ti, María Lucía, qué te hace feliz? A ver, Samuel, ¿a ti qué te hace feliz? A ti, Violeta, ¿qué te hace feliz? Vas a compartirle a la persona que tienes al lado todas estas actividades súper chéveres que te hacen muy feliz. A ver, a ver, por acá estoy viendo un monstruo nuevo. Ustedes también lo están viendo desde casa. ¡Ay, están súper atentos! Bueno, vamos a escuchar. El monstruo rojo dice, ¡Ay, por acá ya estamos viendo al monstruo como del enojo! Vamos a ver. ¡Miren esa máscara! ¡Ay, está pero muy enojado! Ponte la máscara de monstruo rojo enojado. Di, ¿qué te hace enojar? A ver, Santi, ¿a ti qué te hace enojar? A ver, a Vicente, ¿qué lo hace enojar? A Matías, ¿qué lo hace enojar? ¡Ay, ese monstruo sí está muy bravo! Acá estoy viendo a un monstruo muy cariñoso. Vamos a ver de qué se trata. El monstruo rosa dice, ¡Hacer tarjetas para mis amigos! ¡Mesera bebé monstruo! ¡Hornear panecillos con abuela monstruo! Y abrazar cachorritos inquietos me hace sentir cariñoso. ¡Ay, no! ¿Qué es esta hermosura? A ver, ¿qué encontramos por acá? Ponte la máscara de monstruo rosa. Di, ¿qué te hace sentir cariñoso? A ver, Salo Jiménez, ¿qué te hace sentir cariñosa? A ver, Salo Echeverry, ¿qué nos comparte? O más bien, ¿qué le comparte a la persona que tiene a su lado sobre qué le hace sentir cariñosa? A ver, a María Ángel Molina, ¿qué le hace sentir cariñosa? El monstruo azul dice, Ver a alguien partir. Yo creo que es como el monstruo de... Como de la tristeza. Ver cómo se derrite mi monstruo de nieve. ¡Ay! Perder mi gran globo azul y que llueva el día del desfile me hace poner triste. Fije que eres un monstruo azul triste. ¿Alguna vez has estado triste también? A ver, Elena, cuéntanos, ¿tú alguna vez has estado triste? ¿Será que Martín alguna vez ha estado triste? A ver, ¿quién más? ¿Será que Manuel alguna vez ha estado triste? Yo creo que todos en algún momento hemos estado tristes, ¿cierto? Vamos descubriendo un poco más sobre nuestros sentimientos y que es muy normal sentirlos algunas veces. Por eso debemos aprender a respirar y controlarlos un poco. ¡Bum! 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 El monstruo anaranjado dice, escuchar una terrible tormenta eléctrica. ¡Ay, ay, ay! Eso da como un poquito de susto, ¿cierto? Imaginarlo que se esconde debajo de la cama. ¿Ustedes alguna vez se han asustado un poco por dormir solitos? O de pronto estar a oscuras. Ver pequeños bichos escurridizos. Y que me persigan cosas gruñonas me preocupa. Oh, oh, miren lo que encontramos por acá. Una máscara. Puedes actuar como el monstruo anaranjado. ¿Qué te preocupa? A ver, ¿qué les preocupa a ustedes? Sarita, ¿qué te preocupa a ti? Vas a compartirle a la persona que tienes al lado el secreto de lo que más te preocupa. El monstruo verde dice, gruñir, mostrar mis dientes blancos y afilados. ¡Ujú! Agitar mis manos en el aire y decir, ¡fuera, fuera! ¡Bú, bú! Y ¡bú, bú! Me hace dar miedo. Ponte esta máscara de monstruo verde. Puedes asustarme. Puedes asustarte. A ver, Gaby, ¿será que sí te asusta? ¿O será que con esa máscara puedes asustar a la persona que tienes al lado? Y tú, Juan Ángel, ¿qué tal si te colocas esta máscara y asustas a todos los integrantes de tu familia? El monstruo morado dice, estar cabeza abajo. ¡Ja, ja, 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 ja! Hacer caras graciosas. A ver, yo los veo haciendo caras graciosas. Vamos a jugar con las expresiones de nuestro rostro que ustedes lo saben hacer muy bien. A ver, Malú, yo te miro haciendo caritas graciosas. ¡Ay, no, súper linda! Usa ropa de monstruo mayor. ¡Ay, se disfrazó con la ropa de la abuelita! ¡Boing, boing, boing! Y jugar por todas partes me hace sentir divertido. ¡Finje que eres un monstruo morado! ¡Qué tan divertido puede ser! ¡Ay, no, amor! ¡Eso es súper chévere! ¡Ese cuento está muy maravilloso! ¡Bú, bú, bú! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Zapatito roto, mañana te cuento otro! ¡Un aplauso! ¡Maravilloso este cuento, mis amores! A mí me pareció muy divertido. ¿A ustedes qué tal les pareció? ¿Cuál fue su parte favorita? A ver, los escucho. ¡Guau! ¡Ay, esa también fue mi parte favorita, Vicente! ¡Súper chévere, Juan Ángel! Esa también fue una de mis partes favoritas. Bueno, mis amores, ahora llega la parte más divertida. Así que los invito a poner a volar su imaginación creando una emoción súper divertida. Bueno, Verdes, previamente a iniciar con nuestra manualidad, deben tomar en cuenta estas preguntas. Así que muy atentos. ¿Cómo imaginas físicamente tu emoción? ¿De qué color sería? ¿Qué nombre le asignarías? ¿Qué sentimiento representaría? ¿Y con qué tipo de material lo crearías? En caso de que de pronto nuestra emoción vaya a traer un sabor, ¿qué sabor elegirías? Así que pon a volar tu imaginación y no olvides ser muy creativo y jugar con todos los materiales que tengas en casa. ¡Chao! No olvides mantener tus manos limpias y el espacio donde vas a trabajar. Así que te invito a que lo desinfectes antes de iniciar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!